Y así fue como comenzó, no solo mi historia, sino que también, la de millones de mis hermanos. Hey, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bien, estoy aquí saludándolos en Guatemala, en la aldea donde nací. Es un video diferente donde voy a relatar uno de los viajes más difíciles de la vida, diría yo. No es la primera vez, sino que ya son muchas veces que lo he intentado y espero poder llegar al sueño americano y no regresar en el intento. Muchos van, pero pocos llegan. Nos vemos en la siguiente parada. La Mesilla es un pueblo que está ubicado entre la frontera de Guatemala con México. Estando en el territorio de México, hay que recorrer entre 5, 6 a 7 días dependiendo de la forma de transporte de la persona. Solo así poder llegar al último pueblo que se ubica entre la frontera de México con Estados Unidos, Altar Sonora. El municipio de Altar Sonora es la última escala de quienes buscan cruzar el desierto hacia Estados Unidos. Llegan cientos de migrantes que buscan una oportunidad de cruzar ilegalmente la frontera. Altar ha sido siempre una ruta de cruce, nunca deja de pasar gente por allí y la economía depende de los migrantes, ya que cada migrante gasta más de mil pesos en su paso por Altar. En Altar se encuentra todo lo necesario para cruzar el desierto, alimento y vestuario. Y también los migrantes pueden encontrar los guías que les prometen llevarlos a cualquier parte de los Estados Unidos y los costos pueden depender. Es en este pueblo en donde los migrantes se preparan previo a internarse en el desierto. Este pueblo es muy conocido como el Altar de los Migrantes. Es aquí en donde empieza la verdadera travesía que te lleva poco a poco adentrándote al desierto que puede tardar entre dos a tres días dependiendo. Es en donde la adrenalina se apodera de ti porque tierras desérticas debes cruzar en donde muchas huellas han pasado y han quedado en la historia. Es así como es calificado el cruce de personas ilegalmente en el desierto como uno de los actos más crueles de la historia. Es llamado así porque vienen niños, jóvenes y adultos de los cuales muchos logran sus sueños y otros fracasan y otros en el intento mueren. Muchos de los que llegan a morir simplemente desaparecen cuando sus cuerpos son destruidos por los sopilotes o buitres. Estando en la línea fronteriza es en donde a unos pocos pasos puedes estar en territorio estadounidense pero es aquí en donde empieza la verdadera pesadilla del desierto. Tienes que cargar comida para un aproximado de 7 días a 12 días y galones de agua. Aquí estamos con los cuates para rumbo al picudo. Todo bien, todo tranquilo. A la hora de caminar tienes que tener mucho cuidado con cactus, escorpiones y víboras de cascabel están allí para morderte, rasgarte o lesionarte. Tienes que estar muy atento con tus compañeros. Incluso puedes perderte y pronto entrar en dificultades. Viajar en invierno es muy peligroso. Lo peor es morir por temperaturas bajas como la hipotermia, una forma sumamente dolorosa y terrible de morir. Es por ello que es necesario ir bien cobijado. No, no, no. Estamos toda la noche y perdí a mi grupo, pude rescatar a uno por aquí ando y ya estamos por llegar por el Cerro Picudo, nos queda como 7 horas, vamos a dar un descanso, son a las 8 de la mañana y esperamos continuar por la noche y llegar al punto débil del Picudo, aquí está la antena, no se ve, aquí está la antena, justo aquí la antena es un punto importante para ver que estamos por llegar. Música vamos a llegar hay que andar por largos trayectos montañosos que son sumamente escabrosos y donde no hay ninguna ayuda si se llegara a necesitar se llevan rutas largas que en ocasiones se llega a caminar hasta 12 días este es el famoso picudo acá vamos a llegar y son apenas las 8 de la mañana ahí es, este es el punto céntrico de la reunión de muchos inmigrantes para jalar el desierto de Arizona si llegas a la cima del famoso cerro el picudo tendrás el privilegio de apreciar la belleza del desierto ya que el cerro el picudo es el único cerro más alto que se encuentra en el desierto de Arizona son pocos los que llegan hasta la cima, normalmente pasan por la falda del cerro estamos aquí en el picudo con los compas, ya todo listo, cansado ya, pero ya vamos para todo con ganas saluden a la cámara pues estando en el picudo depende del modo de operar de cada guía o coyote se toma un descanso entre 1 a 3 días para luego continuar con el camino después de apreciar la belleza de la zona desértica y el laberinto de la noche es momento de continuar con el viaje si viajas en temporada de frío tendrás momentos incómodos en donde nadie ha querido eso, la caída de nieve la caída de la noche Música El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que botan la nostalgia El mojado, el indocumentado carga el culto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno Mojado Sabe a mentir a tu verdad Sabe a tristeza la ansiedad De ver el frigüe y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Te espero un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado si el consul de los cielos ya te dio permiso? ¿Por qué te muero si el consul de los cielos ya te dio permiso? Gracias.